¿Y ahí Jennifer se tiró? ¿Cuándo se tira la DC Hammer? Pues mira, desde que Jennifer me llamó el domingo en medio del juego de Dallas y los Giants, pues para notificarme que al día siguiente iba a oficializar, ella me llamó y pudimos conversar y tuvimos una conversación muy amena. De entrada, pues yo tengo que estipular que Jennifer es una extraordinaria candidata. Ella tiene todas las capacidades, cualidades para aspirar al puesto que ella desee. Habiendo dicho eso, en nada altera lo que ha sido mi postura, que es de evaluar, analizar, revisar cuáles son las opciones que yo tengo y entre ellas siempre he dicho que la comisaría residente la considero una alternativa y está en el radar. Eso no ha cambiado, pero hay unos asuntos que deben dilucidarse para yo tener ese escenario claro y tomar una determinación en cuanto a mi futuro político. ¿Cuáles son las otras opciones? ¿Senado es la única? Senado es la única. ¿Por qué Mayita? Bueno, por eso la pregunto si es la única. No, Mayita tiene mi total y absoluto endoso para la alcaldía de Ponce. Tato León está en peligro, Mayita. Tato, yo, mi sugerencia y mi recomendación era que se quedara en la legislatura, pero él... Pero ¿cuál es la consideración que usted está tomando o la alternativa que está ahí todavía, que es la ficha del tranque? ¿Que Tomás Rivera echar decía sí o no? Hay dos asuntos que deben dilucidarse. Número uno es si Jennifer apoya o endosa a algún candidato a la gobernación. Que todos sabemos que sí. Porque eso entonces obliga a los otros dos posibles aspirantes a tener su equipo, a tener su pareja. Así que eso es una consideración. La segunda es ¿qué Tomás Rivera va a hacer? Yo era de la opinión que había compartido con ustedes numerosas ocasiones de que Tomás no iba a aspirar a la gobernación. Pero sus acciones en la última semana y sus expresiones y su propaganda me dicen que sí, que está interesado. Eso significa que me abre la alternativa y la opción de quedarme en el Senado y entonces ganar de la confianza de mi delegación para aspirar a la presidencia. No obstante, la senadora Peña, Isamal Peña, endosó la candidatura de Enrique Rosselló. Se decía que Isamal Peña era un recurso valioso de Tomás Rivera-Chatt para la gobernación. Larisen Hamer, amigo y portavoz del presidente Tomás Rivera-Chatt con Pedro Pierluisi. Carmelo Ríos, portavoz alterno con Pedro Pierluisi. Dicen que todo esto ha ocurrido por la tardanza de Rivera-Chatt en tomar esta decisión. ¿Qué pasa ahí adentro? Ustedes saben lo que pasa. Díganos qué es lo que pasa. Bueno, la realidad es que Tomás nunca fue claro con ninguno de los compañeros en decir, mira, yo voy a aspirar a la gobernación de Puerto Rico. Tú me vas a apoyar o no me vas a apoyar y dejarnos esa. En el caso mío en particular, yo llego a la política en el 2008. Yo no tengo una carrera de político. Yo estuve en la empresa privada. Yo le dediqué mi vida a echar para adelante mis cuatro hijos. Yo fui padre soltero con la custodia de mis cuatro hijos. Así que para mí ese era el enfoque y lo más importante. Y fui deportista por muchos años. Así que yo llego tarde en la política. En el 2008 yo no conocía a ninguno de estos políticos. Y decidí aspirar como senador por distrito. Así que mi puesto, yo por lo menos considero, fue el esfuerzo y las capacidades y cualidades mías. No se lo debo a nadie. Habiendo dicho eso, me parece que para el Partido Nuevo Progresista, la única persona que garantiza, eso no significa que los otros dos no tengan opciones de triunfo, pero es Pedro Pierluisi y esos son los resultados de las elecciones del 2012. Así que por eso yo apoyo la candidatura y endoso. Porque me parece que la persona... Bueno, yo tendría que ver cuáles son los demás candidatos, pero vuelvo y reitero, Jennifer es una extraordinaria y una excelente candidata para cualquier puesto que ocupe. El próximo domingo, ¿usted va a estar en el Clemente o a usted Rubén Sánchez también lo invitó a un date? Rubén no me invitó y no voy a estar en el Clemente en ninguno. Puede ser lo siguiente, Jennifer con Ricardo Rosselló, Zoé Laboy con Tomás Rivera Chat y usted con Pedro Pierluisi. Ese puede ser el trío de candidatos que se presenten para gobernación y convenciones recientes. Por ahí jumea. Eso es posible. Por ahí jumea. Eso es posible. Oye, éxito. Senador, siempre un privilegio conversar con usted.